No puedo imaginar un lugar mejor para que una persona creativa como yo pueda trabajar que Trosmer. Yo soy Berto Márquez y tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una maestría en Diseño de la Información. Aquí en Trosmer, entre las materias que te puedo mencionar que imparto son Coaching, Public Speaking y Desarrollo de Habilidades de Pensamiento, Creatividad. Entre todas las anécdotas que puedo compartirles de lo que he vivido aquí en Trosmer, hoy en este momento se me ocurre una y fue que en una ocasión estaba yo entrando a la universidad y escuché mi nombre, que alguien me gritaba desde el tercer piso, Berto. Yo viré hacia arriba y me dijeron, te debo algo. La alumna bajó corriendo y me dijo, Berto, fíjate que fui a una entrevista de trabajo y Berto, yo lo único que hice fue repetir lo que tú nos estabas enseñando en clase y adivina qué, me dieron el trabajo. Así que te debo lo que quieras. La verdad es que esa anécdota me significó muchísimo porque realmente uno de mis objetivos de estar aquí como mentor Trosmer es que lo que yo les enseñe realmente les impacte de forma positiva, no solo en su vida personal, sino en la profesional. Sí me gustaría que en el futuro mis alumnos cuando me recordaran, dijeran, yo quiero encontrar un trabajo donde sea tan feliz, productivo, creativo y eficaz y eficiente como fue Berto cuando me dio clases. La experiencia de dar clases aquí en Trosmer es esta sensación de que tu presencia, tu conocimiento, tu persona son esperadas. Y la verdad es que esa experiencia vale oro. Venir todos los días a Trosmer y tener estas vivencias definitivamente no lo cambio por nada. Todos tenemos en la vida un maestro que nos marcó, que nos significó muchísimo. Y aquí en Trosmer, como mentor, me gustaría ser ese maestro que recuerdes a lo largo de los años. Soy Berto Márquez y soy un mentor Trosmer.